La cura está prohibida. La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital. Los mercados de capital son aquellos mercados de fábricas, farmacéuticas y demás donde se genera capital que es ingreso, que es plata, dinero. Si solo piensas en los beneficios económicos, deja de preocuparte por servir a los seres humanos. He comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad, pero eso no hubiera sido rentable, porque las farmacéuticas a menudo no están interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero. Así que esa investigación de repente es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que mantienen la enfermedad y la hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento. El interés no es curarle, sino mantener como incurable las dolencias. Todos ustedes deben saber que si usted quiere la salud, si usted quiere tener energía, si usted quiere disfrutar de la salud, usted necesita educarse y necesita tomar en sus propias manos la salud de su familia. La medicina es muy buena, muy buena cuando hay un accidente, cuando hay que hacer una cirugía, en eso nadie le gana, pero quiero que sepa que los médicos son víctimas del propio sistema, los médicos son personas buenas, han jurado, han hecho un juramento hipocrático de ayudar al paciente y están tratando de hacerlo. Desgraciadamente lo que se les enseña en la escuela de medicina no es a curar. Señores, porque curar no es negocio, si la gente se cura no tienen síntomas, si no tienen síntomas no necesitan medicamento y si no necesitan medicamento se cayó el imperio. Así que a la hora de usted cuidar de su familia, cuidar de usted, de sus seres queridos, dése cuenta que es usted el responsable o la responsable de tener el conocimiento para usted poder realmente cuidar de la salud. No espere que su médico le explique cómo cuidar la salud, los médicos no saben de salud, los médicos saben de los 2 temas que ellos estudian, enfermedades y medicamentos, de eso saben mucho, pero no saben de salud y por eso usted ve que hay tanto médico que está o gordo o barrigón o diabético, precisamente por eso. Y por eso he estado todos estos años educándole y tratando de que ustedes sepan la verdad. La clave señores es el conocimiento, el conocimiento es poder y esto se los comunico, porque la verdad siempre triunfa. Porque muchas de estas personas que están trabajando en curar el cáncer de forma alternativa pues corren peligro, corren peligro y a veces mueren de forma misteriosa, o sea como que amanecen muertos o se caen donde nadie se cae y cosas así ¿no? Es uno de los doctores de más fama en el tema de tratar el cáncer. Él murió hace poco, murió bajo circunstancias media sospechosas, porque muchas de estas personas que están trabajando en curar el cáncer de forma alternativa pues corren peligro, corren peligro y a veces mueren de forma misteriosa, o sea como que amanecen muertos o se caen donde nadie se cae.